Música Y le damos pie al encuentro sindical para que haya un regalo propio. Gerardo Buenas tardes Gustavo, que tal secretarios generales, como les va, yo soy Gerardo Chacón, de AG, el gremio de empleo de comercio. En este momento estamos inaugurando el primero de muchos de los locales que va a tener el Movimiento de Trabajadores de Córdoba, junto a los compañeros de los diferentes gremios. Ellos manejan, al igual que yo, la juventud sindical de cada uno de nuestros gremios. Este local se inaugura por una cuestión y con un único fin, que sería el solidario. Así que, para mí, es un orgullo pertenecer a este gran movimiento. Le voy a dar la palabra a la compañera de Subico. Muchas gracias Gerardo. Mi nombre es Sueli Peregrín, de Subico. Bueno, estamos representando a nuestra unidad en esta ocasión, como a nuestros compañeros que están acompañándonos en este momento. Muy agradecidos a todos por darnos este espacio, por permitirnos hacer algo por la gente que día a día nos plantea sus necesidades. que estamos en este momento muy contentos y esperamos estar a la altura de las circunstancias, poder interpretar sus necesidades, bueno, brindarles lo que nosotros podamos desde este espacio, la colaboración conjunta y a disposición, por supuesto, como siempre. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Pérez, soy de la abogación de la Córdoba. Bueno, primero que nada, bueno, un poco lo que decían los compañeros acá, agradecerle a los secretarios generales por este movimiento. Creo que esto está apuntado a los trabajadores, que las personas más vulnerables de esta sociedad aquí no tienen oportunidades. Entonces, bueno, dejaremos todo de parte nuestra para que la vida sea un poquito más amable. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Bernardo César Aldean, del Sindicato de Campeoneros. Orgulloso de pertenecer a este movimiento. Estoy seguro que esto va a salir adelante con la mejor predisposición de todos. Y bueno, dándole una mano a los que realmente la están pasando mal. Buenas tardes. 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 si te gustó el vídeo dale un me gusta y suscríbete ahora presionando el botón de abajo también puedes compartir el vídeo con tus amigos y dejar un comentario desde ya muchas gracias y nos estamos viendo en mi próximo vídeo